A partir del 2021 y hasta el 2025 se van a llevar a cabo 12 eventos internacionales de gran impacto que traerán más de 22 mil participantes y representan una derrame económica para la ciudad de aproximadamente 81 mil millones de pesos, lo cual contribuirá significativamente con la reactivación económica de Bogotá. Entre ellos están DEFCO y el Congreso Mundial de Neurocirugía en 2021. ¡Gracias!